La lógica del hombre versus el propósito de Cristo. Y como todos tenemos Biblias en la mano, vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 4. ¡Ay, otra vez Nicodemo! ¡Gloria a Dios! San Juan 3, versículo 1 al 4. Había un hombre de los fariseos, ya lo tenemos, ¿cierto? Que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Perdón, con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera, ¿de qué? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, vamos a dejarlo allí en el versículo 7. Mire, ¿cuánta profundidad hay en este pasaje? Y qué paralelo impresionante el que plantea Jesús aquí, frente a la lógica del hombre, que no ha sido regenerado, enfrentándose al propósito de Dios. La Biblia dice, en San Juan 3.16, que de tal manera amó Dios, al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, o sea, en su Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. El hablar de vida eterna, nos habla de un propósito. ¿Ya? La misma Biblia dice, que en mi carne y mi sangre pueden entrar al reino de Dios. Y para hablar, mire, mire hacia dónde está apuntando esta palabra. Jesús le dice a Nicodemo, si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Y le dice dos veces, le dice dos veces el reino de Dios. En algún momento estuvimos hablando acerca del reino de los cielos y el reino de Dios. Y nosotros podemos resumirlo de alguna manera y decir, que si el reino de los cielos no está en tu vida, usted no puede entrar al reino de Dios. porque son dos, dos reinos diferentes. El reino de Dios es la dimensión, es el lugar en el cual mora Dios por la eternidad. Hacia allá está usted llamado en Cristo a morar. Acuérdense que Jesús dijo, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y dijo, yo me voy a preparar la morada. Su destino final es el reino de Dios. Mi destino final es el reino de Dios. El reino de los cielos está manifestado por la presencia de Jesucristo. Primero en la tierra cuando se manifestó como Jesús. ¿Se acuerdan que Rodney Bautista profetizó? El reino de los cielos se ha acercado. Después Jesús dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. Ahora, el reino de los cielos está, no está entre, está en nosotros. Porque el reino de los cielos si tiene diferencia marcada con respecto al reino de Dios. El reino de los cielos es mediático. O sea, se puede, se puede medir. Se puede medir. De hecho, la manifestación del reino de los cielos en la tierra termina en el milenio. ¿Ya? El gobierno del reino de los cielos que es el gobierno teocrático, o sea, Jesús gobernando sobre los reinos de la tierra va a durar mil años. Si se puede medir. Después viene el armagedón. Para los que han visto un poco de escatología, vienen los eventos a futuro, después del reino de los cielos con respecto al juicio del trono blanco, a la entrega de galardones y toda esta parte que se interesa ser dedicándose a estudiarlo los miércoles. ¿Ya? Pero miren un detalle que Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué? ¿Por qué Nicodemo no se presentó delante de todos los que estaban allí alrededor y de frente le digo a Jesús sabemos que vienes de Dios? ¿Por qué? Resulta que acabamos de leer que Nicodemo era un principal de los judíos. Un principal quiere decir que era uno de los maestros ya que enseñaba la ley era fariseo pertenece decía el Sanedrín ahora llegamos allá a unos detallitos con respecto a esto y por supuesto su lógica su intelecto estaba batallando contra las palabras espirituales que Jesús estaba diciendo. Ahora la Biblia nos enseña que hay una lucha interior en cada uno de nosotros esa lucha está manifestada por tu carne tu intelecto en contra del propósito del Espíritu Santo en nosotros por eso dice la Biblia la carne es débil y el Espíritu está dispuesto ya entonces hay una lucha interior pero hay un propósito espiritual la iglesia si bien es cierto en este momento está representada por usted porque usted es iglesia no son estas cuatro paredes esto es un lugar de reunión que Dios no prestó hoy pero la iglesia es usted la iglesia es la suma de los que han creído la iglesia es la suma de los que se han rendido a Jesús y han entendido que ni las tradiciones ni las religiones ni los dogmas nos acercan a Dios si no somos Cristo amén Nicodemo vino de noche porque porque era herejía para los fariseos las enseñanzas de Jesús pero Nicodemo fue impactado por las enseñanzas tanto así que tiene una revelación tremenda y dice sabemos que viene de Dios lo que quiere decir que no está hablando él solo quiere decir que habían otros que habían entendido que ese Jesús si era el Mesías pero no lo confesaban públicamente por temor a perder la posición por temor a perder lo que le generaba pertenecer a un esquema ellos estaban en la ley mosaica ellos seguían el Talmud estaban en su Torá y que llegara un hombre y dijera yo soy el hijo de Dios era herético para ellos como así que llegara el rey de los judíos ya está aquí como así porque ellos esperaban un rey bajo una usanza diferente bajo un esquema diferente resulta que se les presenta un rey que les habla en puros términos espirituales este pasaje de Nicodemo plantea claramente lo que es el nuevo nacimiento ahora ¿cómo tenemos un nuevo nacimiento? Javier si oramos ahora para que sea una nueva criatura ¿terminamos la oración y eres una nueva criatura? ¿cierto que no? María García si oramos ahora yo pongo mis manos y declaro como es la palabra de moda que eres una nueva criatura ¿eres una nueva criatura? no 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 ¿cuántos creen que Dios es un Dios de procesos? Dios es un Dios de procesos y esto del nuevo nacimiento no está bajo ninguna regla humana establecida lo que yo tengo 30 años en el evangelio yo soy una nueva criatura por estos años no Caterina puede tener un mes en el evangelio y ser una nueva criatura si por supuesto porque esto no está condicionado ni a una teología ni a un dogma ni a una tradición ni a una religión sino a una condición ¿ya? el nuevo nacimiento ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿será acaso predicar locuazmente? no ¿será cantar hermoso? no ¿será hablar en lenguas? no no miren un porcentaje muy alto de cristianos aún no ha experimentado lo que es el nuevo nacimiento ¿por qué? uno ¿alguien? ¿es duro? sí, así es así es primero porque no depende de tu lógica ni de tus fuerzas sino de las de Dios segundo porque no se está enseñando se está enseñando un evangelio light cómodo barato barato en el cual después que usted pertenezca a la estructura ya usted está bien cómodo y resulta que el evangelio de Cristo lo primero que le va a hacer al que realmente recibe a Jesús en su vida es incomodarle ¿por qué? porque Jesús dijo el que quiera venir a mí ¿qué es lo primero que tiene que hacer? míguese a sí mismo entonces no podemos pretender venir a Jesús y seguir siendo lo mismo que éramos sin Jesús por eso es que esto de las redes de los G12 es basura del diablo y lo hablo con la autoridad de Cristo esto es una basura de Satanás que fue metido dentro de la iglesia de Cristo a través del Ocus Dei del Vaticano porque el Ocus Dei viene del Vaticano como una estrategia de iglecrecimiento y que a muchos a muchos les pareció interesante fascinante wow voy a tener la iglesia de 50 mil miembros en un año si de que te sirve pastorear 50 mil si no conoces ni a dos eso no es ser pastor de que te sirve que vengan las multitudes a donde tú estás si no estás preparado para manejar 50 mil mire si si pastorear 20 requiere de tiempo completo como va a venir a decir un hombre igual que usted o que yo yo soy el pastor de una congregación de 20 mil miembros eso es mentira esta semana amén mire esta semana estábamos escuchando yo no le gasto electricidad a las famosas emisoras cristianas ni a los canales cristianos para que si tengo el mejor canal aquí lo tengo en vivo y en directo se llama la biblia y si quiero algo diferente voy me encierro en mi cuarto y me tiro de rodillas a pedirle al espíritu santo que hable a mi vida o entregarle mi carga o entregarle mis conflictos si tengo un dios vivo y esta semana tuve la mala idea de encender el radio y colocar una emisora que según es la plenitud de Dios en Barranquilla y había un programa que es el único programa sano que tiene esa emisora dando una enseñanza muy profunda acerca del pastorado femenino y este hermano ese si es hermano porque Jesús dijo quienes son mis hermanos los que hacen la voluntad de mi padre ese es hermano y si yo tomo el término bíblico que está en Hebreos 12 el que no hace la voluntad de Dios es un bastardo uy pastor está agresivo hoy no, no eso lo dice la Biblia y este hermano llevaba una enseñanza acerca del pastorado antibíblico femenino con palabras con cita bíblica con argumentos sólidos bíblicos donde mostraba desde Génesis hasta Apocalipsis porque Dios instituyó el pastorado el sacerdocio en el hombre y no en la mujer y al hombre le cortaron el programa al aire se lo cortaron y pusieron alabanzas y después el hombre de Dios las comillas son mías para los que me escuchan en YouTube cogió el micrófono el dueño de la empresa porque eso es una empresa cogió el micrófono para decir la postura bíblica de este hermano no es la nuestra porque en Dios en Cristo dijo perdón no hay judío ni griego ni esclavo ni libre ni hombre ni mujer que manera tan burda de tomar la palabra y torcerla para justificar una doctrina que no es bíblica porque ese versículo no está hablando de sexo ni de género porque entonces ese versículo justificaría a los pastores homosexuales o no es así ese versículo está hablando es de la unidad del cuerpo de Cristo que si el hermano Jorge vive en España y yo vivo en Rebolo pero él es de Cristo yo soy de Cristo somos un solo cuerpo o no es así pero cogieron este versículo y como el hombre es soltero maduro como este hombre es soltero maduro también ejerciendo un ministerio antibíblico porque el pastor no puede ser soltero y se lo demuestro con la palabra Tito 1 y 1 Timoteo 3 del 1 al 13 ningún pastor puede ser soltero está impedido bíblicamente el pastor soltero facilito cae porque si se está rodeado de mujeres su soltería se le convierte en tropiezo y empieza a meter el ojo donde no tiene que meterlo y si está rodeado de hombres y tiene otras inclinaciones su soltería se convierte en tropiezo también Sarai es verdad gloria a Dios es así es así pero este hombre como tiene algunos problemas y sabía que la Biblia lo iba a confrontar inmediatamente dijo que la postura bíblica de la misora y del ministerio no era la de este varón que estaba enseñando y además que el estado ideal del ministerio era que el pastor fuera casado el estado ideal oye tratan de torcer tanto la palabra que lo mismo que inventan los confrontan porque yo no puedo ejercer un ministerio si no estoy en una condición ideal para ejercerlo hay una hermanita que ella se considera oveja nuestra cada vez que tiene un problema ella pide oración aquí y ella se congrega en ese lugar y ella decía yo sé que de él dicen tantas cosas pero él tiene tanto amor yo lo quiero tanto en otras palabras entendí que la mirada de ella está puesta en el hombre y usted no puede mirar al que está acá al frente usted tiene que mirar a Cristo porque si el que está acá al frente está torcido y lo que está enseñando no es bíblico usted tiene toda la autoridad para levantarse y decir usted está equivocado en lo que está diciendo pero eso no lo enseña porque al diablo le conviene tener una iglesia tibia al diablo le conviene tener una iglesia distraída de evento en evento de encuentro en encuentro aquí estamos en este momento tenemos un encuentro con el Espíritu Santo ¿cuánto lo cree? y cuando usted tiene un encuentro realmente con el Espíritu Santo su vida cambia ¿de qué sirve que usted salte y brinque hasta el techo? si cuando sale del salto cuando sale del momento emocional y viene la prueba usted se desmorona ante la prueba el nuevo nacimiento en nada tiene que ver con las emociones sino con tus convicciones porque el emocional yo lo defino como lo define la Biblia el pastor está agresivo un carnal y la Biblia es cristiano carnal yo pregunto algo ¿será que Jesús murió para fabricar una iglesia tibia? no ¿será que Jesús murió para levantar una iglesia carnal? no yo tomo la palabra y dice que Él levanta una iglesia sin mancha y sin arrumbas Nicodemo entendió que ese Cristo que ese hombre que estaba al frente representaba al Dios del cual Él había hablado muchas veces cuando Job en el capítulo 42 dice de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven y me avergüenzo y dijo en polvo y silicio en polvo y ceniza perdón polvo y ceniza Job definido como un adorador de Dios vivió 42 capítulos de proceso para realmente tener un nuevo nacimiento porque eso fue lo que vivió Job un proceso para nacer de nuevo el hecho de que usted esté sentado aquí con nosotros no lo hace nueva criatura no señor para nada sabe que enmarca la nueva criatura su fruto es el fruto usted puede hablar bonito usted puede conocer la teología de Wesley Scofield Calvino Arminio todas las teologías usted puede haber ido a 5 seminarios bíblicos usted puede haber ido a 4 institutos bíblicos usted puede ser amigo de los apóstoles usted puede ser amigo de quien quiera pero si no es amigo de Cristo usted no ha nacido de nuevo así es Nicodemo entendió que ese hombre que estaba al frente tenía algo especial para él pero Nicodemo tenía temor de soltar lo que le representaba su posición social y religiosa porque ninguna religión de las que han inventado ni de las que se inventen nos va a llevar al reino de Dios Jesús se lo dijo si no naces de nuevo no entrarás al reino de Dios al reino de Dios al reino de Dios entran los que han permitido que el reino de los cielos viva en ellos así de sencillo y mire esto es tan profundo que el intelecto suyo y el intelecto mío tiene que ser modificado para poder magnificar lo que es la gloria de Dios el simple convencimiento porque hay una iglesia convencida de que Cristo sana, sana y liberta si es cierto la gente tiene los conceptos usted dice Cristo murió por ti amén Cristo murió para darle salvación amén todo el mundo dice amén conceptos pero el simple concepto usted no lo lleva al reino de Dios si Cristo no vive en usted como dice mi hermana no se vista que no va y la iglesia tiene que despertar a esta verdad es que yo soy líder de red pues yo conozco a alguien que tiraba a la red y Jesús le dijo te haré pecador de hombres pero cierto es que yo tengo cuatro maestrías si tu maestría no está ligada al poder del Espíritu Santo no sirve de nada si tu lógica no se hace pedazos ante la presencia del Espíritu Santo no te sirve de nada ese era el motivo por el cual mi conemos fue de noche porque su temor era oh que van a decir de mi y todos hemos pasado por ahí luego daba mi testimonio en algún momento y decía que Dios se las traía conmigo y se las trae porque nunca nunca he tenido desde que me convertí una biblia pequeña todas son así como para que no la esconda todas las biblias que he tenido no las he comprado ni me las han sembrado cierto María García y todas son biblias que no se pueden esconder pero para mí estaban escondidas así es entonces mire muchos saben que Cristo es la solución pero me da vergüenza expresarle al mundo que son de Cristo que van a pensar de mí que pasa si le digo a mi amiga bruja que se rinda a Cristo que va a pasar gloria a Dios te está ganando un alma para Cristo que pasa si le digo a mi compañero homosexual que se rinda a Cristo no te va a pasar nada de repente esa es la palabra que le está esperando la iglesia perdió ese toque que tenía la iglesia primitiva y cuál era el toque de la iglesia primitiva que sabían que el poder de Dios estaba con ellos los milagros han ido desapareciendo de las iglesias de la congregación ¿por qué? ¿será que Dios ya no se manifiesta? Dios se sigue manifestando Él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos simplemente se ha levantado una generación de cristianos tibios cristianos intelectuales cristianos filósofos cristianos emocionales que no le dan crédito al poder del Espíritu Santo que no creen lo que la Biblia dice porque la Biblia dice que yo pondré manos sobre los enfermos y se harán si la Biblia lo dice yo lo creo algo pasa la Biblia dice que echaremos fuera demonios en el nombre de Jesús por supuesto se manifieste se tiene que ir pero si yo no lo creo simplemente hago una parafernalia hago un show y el diablo burlándose de nosotros porque esto se fundamenta es en tu fe y en mi fe y aquel que camina por fe es el que puede decir yo nacido de nuevo mire Nicodemo representa a esa camada tan grande de cristianos carnales convencidos pero no convertidos mire esto es tan triste conocemos eruditos teólogos filósofos estudiosos de la palabra que fueron y aún siguen siendo borrachos adultos drogadictos etc porque para ello la palabra de Dios es simplemente eso una teoría un concepto en algún momento estuvimos predicando acerca de la verdad y hablábamos de los tipos de verdades la verdad como una filosofía la verdad como un concepto y la verdad como un hombre que te hace libre que es Jesús para toda esta camada de convencidos más no convertidos hablar del poder de Dios en teoría hermana Yesenia cuantos milagros le ha hecho el Señor a usted wow así es porque ni siquiera es que ella lo dijo y nosotros no lo vimos hermana Yesenia tenía un tumor aquí que después bajó aquí y que el médico decía que si había que estirparlo podía perder el ojo y el tumor desapareció Javier eso no lo hizo el pastor eso lo hizo el poder de Dios que se manifestó en la vida de mi hermana entonces existe o no existe es real o no es real por supuesto que existe el problema es que nos cuesta despojarnos de nuestra lógica para montarnos en la lógica de Dios Santiago capítulo 2 versículo 19 Santiago 2 versículo 19 mire porque usted no puede permitir siquiera que lo denominen eh Andrea tú eres creyente yo no acepto que me digan que soy creyente yo no soy creyente yo soy un hijo de Dios mire lo que dice Santiago 2 19 ya lo tenemos ya lo tenemos dice tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan mire Santiago 2 19 establece los demonios en una categoría creyentes los demonios creen en Jesús por eso tiemblan por eso huyen cuando usted le dicen el nombre de Jesús te vas por eso usted no puede permitirse que lo que lo catalogen como un simple creyente pero para usted creerse que no es un simple creyente usted tiene que nacer de nuevo usted tiene que subir un escalón usted tiene que mirar mucho más allá de lo que su lógica le ha puesto de mirar lo que estamos aquí que venimos del sistema bautista saben a qué me refiero cierto hermano Jorge hermano Javier hermana Debris saben a qué me refiero porque realmente la denominación bautista se fue de tener una excelente teología pero cuando yo predicaba en el sitio bautista donde yo nací y decía ¿cuánto te da la gloria a Dios? me mandaban a disciplina porque estaba siendo emocional y resulta que no estaba siendo emocional yo había sido libre sino que ni yo mismo lo había entendido porque esto no es cuestión de denominaciones sino de tu fe y de la convicción que tienes de que el reino de Dios mora en tu vida mire a veces ni nos damos cuenta de las cosas que Dios ha hecho en nosotros hasta que otro nos dice oye pero cómo has cambiado tú oye pero tú reflejas otra cosa oye pero tu condición es diferente porque usted no se ha dado cuenta lo que Dios ha hecho usted simplemente se ha abandonado en el mover de Dios en el mover del Espíritu porque cuando usted le dice al Espíritu aquí estoy lo que yo no entiendo revela pero tú lo que yo no sé hazlo tú lo que yo no comprendo permítemelo comprender a través de ti cuando el hombre se rinde a los pies de Cristo cuando el hombre se rinde al mover del Espíritu el proceso de la nueva criatura se empieza a gestar inmediatamente porque Dios no retarda lo que promete la palabra creyente es un término demasiado ambiguo yo puedo decir que mi perro Tommy es creyente porque cuando Tommy siente el ruido de la cadena con que lo sacamos al parque inmediatamente viene corriendo y se tira los pies míos usted no permita que le digan creyente alguien que lea por allí San Juan 1 11 y 12 mire lo que dice allí a lo suyo vino está hablando de Jesús hablando del propósito y los suyos o sea los judíos no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre ahora que es creer en el nombre de Jesús es hacerme un tatuaje aquí que diga soy de Cristo es colocarme un vieje que diga en el pecho en un pececito Jesús es mandarme a hacer una camiseta que diga vive Cristo en mí no creer en el nombre de Jesús es abandonar todas tus fuerzas toda tu lógica en las manos del único que puede cambiar tu vida es entender que usted tiene que hacer una parte en su proceso que es negarse que es admitir que usted tiene que cambiar su manera de pensar que es admitir que usted necesita un cambio en su actuar pero que con su fuerza no lo va a lograr sino con la de Dios a los que creen en su nombre les dio potestad de ser que hechos no llamados no dice hechos hechos no llamados en una versión hay versiones que dicen llamados hijos de Dios nosotros somos hechos hijos de Dios y el versículo 13 lo confirma los cuales no son engendrados o sea no llamados engendrados de sangre ni de voluntad de carne sino de voluntad de varón ni de voluntad de varón sino de Dios mire la diferencia entre un concepto a una identidad el nuevo nacimiento es la identidad de Cristo en ti es la personalidad de Cristo forjándose en tu vida es permitir que el Espíritu Santo talle la imagen de Cristo en ti ¿cómo va a hacerlo? eso no es problema tuyo ni es problema mío simplemente usted tiene que rendirse ante el Espíritu Santo y decirle aquí estoy yo reconozco que tengo un temperamento que necesita cambiar yo reconozco que mi corazón está lleno de temores yo reconozco que mi lógica me estorba el Espíritu Santo usará el formón que Él considere necesario sea disciplina sea desierto sea enfermedad sea soledad sea lo que Él considere necesario usar como formón para llevarte a que la imagen de Cristo se note en tu vida porque esto no depende de ti ni le puede dar órdenes al Espíritu Santo yo quiero que tú hagas así o yo quiero que tú hagas asado usted tiene que rendirse ante la voluntad de Dios los discípulos le dijeron a Jesús Señor mañana vamos a que perta un Señor mañana Jesús le dijo mire no digan no digan así digan si Dios quiere iremos si Dios no quiere no iremos por eso es que la famosa frase de cajón del año 2016 declara lo que ya está hecho es una mentira del diablo porque si usted ora y dice y yo declaro que está hecho usted está haciendo el papel de Dios y ninguno de nosotros puede estar por encima de Dios ¿cuánto lo creen? el nuevo nacimiento es el equilibrio perfecto entre fe y acción y ese equilibrio mi hermano no te lo da el pastor no te lo da el novio no te lo da el esposo no te lo da el amigo no te lo da la televisión no te lo da el whatsapp te lo da Cristo no hay otro no hay otra manera ese equilibrio lo logras cuando rindes tu intelecto y tu lógica a los pies de Cristo yo he conocido el caso de muchos hermanos que dicen la Biblia dice pero yo opino eso es herejía porque yo no puedo colocar mi concepto mi filosofía por encima del concepto del Espíritu Santo a través de la palabra porque estaría añadiendo a lo que está escrito y que dice la Biblia que el que añada una tilde o una coma o quite una tilde o una coma anatema sea o sea digno de juicio de maldición wow esto es serio segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 ¿ya lo tenemos? vosotros también poniendo toda la diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento mire que está hablando de un equilibrio que bueno que usted sea inteligente gloria a Dios Dios nos hizo inteligente pero usted sin el conocimiento de Cristo sin la presencia de Cristo en su vida no va para ninguna parte el diablo tiene una estrategia muy buena en contra de los cristianos que se llama vanidad y ego al diablo le fascina coger igual hermano cuánta Biblia sabes tú tú si eres sabio eso le inflama el ego a cualquiera que no esté parado con Cristo porque termina creyendo que ese sabe más que Dios y allí es donde se desvía a muchos allí es donde muchos se desvían mire a mí me asusta cuando yo veo cristianos sin Biblia y todas se casaren todas las recitan aquí me asusta porque quiere decir que tienen la Biblia aquí no aquí es preferible que usted se sepa tres versículos pero tenga claro que qué es lo que son tres versículos y no que se sepan 500 versículos que nos cita aleatoriamente instantáneamente sin saber realmente la trascendencia espiritual que tiene para su vida la iglesia de Cristo tiene que despertar a una verdad y es que estamos a las puertas de la venida de Cristo de la segunda venida de Cristo estamos a las puertas de todo esto y el Señor viene por una iglesia espiritual no por una iglesia carnal ni emocional mire la semana pasada tuve la experiencia de hablar con una jovencita de 12 añitos 12 años que habla con una propiedad de Cristo que me impactó que me dejó y Dios mío definitivamente tú eres sobrenatural porque conocemos personas que tienen 40 años yendo a un lugar y de Cristo no saben mi pío su fruto dice que no lo conocen sus acciones dicen que están a un a años luz de distancia y esta jovencita yo preguntaba a mi hija me pueden bautizar y dije por supuesto que sí porque el requisito para que una persona sea bautizada es que crea no pastor usted no puede hacerlo porque tiene que pasar por la etapa número 1 hacia la madurez la etapa número 2 el inciso 25 de la ley 85 del dogma 48 si no no está capacitada y hay que hacerle un examen delante de todos para ver si todos lo aprueban la aprobación que usted necesita es la del Espíritu Santo ¿cierto? ¿grati? porque si usted sabe que Cristo murió por ti si usted tiene conocimiento de bien y de mal y si usted sabe que no vale la pena vivir de la mano del mal vale la pena entonces que usted serví a Cristo que otro no lo ha hecho ese problema del otro haga usted porque yo me entiendo ¿qué hace una persona 7, 8, 9, 10, 12 años sentados en una silla escuchando palabras y no tomando decisiones con respecto a su vida en Cristo? porque el bautismo del agua es cierto que no te va a ser más santo pero es la manera de tú decirle al mundo estoy arrepentido de la vida que llevo estoy arrepentido de ser un carnal estoy arrepentido de ser un emocional mire bajar a las aguas es tan serio y tan profundo muchos lo hacen por emociones yo conozco a uno que se bautizó para ver si conquistaba a mi hija no lo conozco ese hombre era tan espiritual que para todo me bautizo y si no es en otro lado o haría que bautizarlo pero entendimos que era una estrategia de conquista de él a ver si mi hija decía wow vino se convirtió se bautizó y ahora me cuadró pero resulta que no le salió el negocio así ya el bautismo es tan profundo porque es el primer paso de fe de convencimiento del cristiano donde le está diciendo a Cristo yo le tomo en serio pero estos bautismos productos de los movimientos emocionales y que bueno ya tú tienes tres meses aquí estás listo hermano los caribes háganme una vista a los que tengan más de seis meses que todos van para sábado y domingo eso no es así eso no funciona de esta manera mire usted sabe pocos cristianos que están avergonzando a Cristo hoy cuántos cristianos están amanecidos en una esquina drogados y borrachos cuántos cristianos amanecieron en un motel formicando o en adulterio con una mujer diferente a la que tienen de esposa usted sabe cuántos se le caerían los dedos ¿por qué? porque dieron puros pasos emocionales no espirituales mientras que otros que son espirituales y que quieren dar pasos hacia adelante en su fe los tratan de frenar les ponen obstáculos ¿quiénes? los carnales los que no han nacido de nuevo pastor el nuevo nacimiento está ligado a que le bauticen no tampoco usted puede ser una nueva criatura y no haber bajado a las aguas eso es herejía no eso es verdad porque esto está condicionado a lo que tú crees en tu corazón Felipe y el estíope el estíope le preguntó ¿qué impide que me bauticen? Felipe no le digo que vayas a dos encuentros en el hotel Dan Carton no no le digo eso que hagas 25 estudios acerca de la madurez del cristiano ¿de qué sirve tantos fascículos? al final el negocio es venderle los fascículos mire pastor todos los estudios bíblicos que tengo tengo una pila de estudios seminario 1 seminario 2 seminario 50 eso está como soltero pero no mucho tiempo versión 80 la misma película la misma cosa ¿de qué te sirve todo eso? si tu corazón está lejano a Cristo no es que me digan que si cumplía los primeros 10 pasos en el paso 11 nacía millonario sigue creyendo esto no funciona así esto es una vida rendida a los pies de Cristo y el que se rinde a los pies de Cristo lo peor que le va a pasar es que lo sobrenatural de Dios empiece a mover en su vida eso es lo peor que le va a pasar ¿cuántos lo creen? mire esto del nuevo nacimiento y gloria a Dios que está Daniela con nosotros aquí porque nos serviría de ejemplo perfecto porque tenemos un embarazo físico aquí el nuevo nacimiento es una analogía entre el embarazo en el hombre ya lo hemos dicho varias veces el espermatozoide se fecunda con el hongo se forma la módula se multiplican las células a la gástula la gástula se convierte en un envío el envío se convierte en un feto pero debe esperar cuatro meses uno o nueve meses porque si no si no cumple los nueve meses es un embarazo prematuro es un parto prematuro y en el parto prematuro se corre el riesgo de que fallezca el bebé y que fallezca la madre cuando es así lástima que Magno está aquí en el premio tenemos un médico que viene yo así es ya amén gloria a Dios aquí hay mujeres amén y cual sucede en Cristo usted viene a Cristo pero tiene que vivir un proceso para hacer una verdad el proceso no lo mide el pastor el proceso no lo mide el líder no que aquí todo el que llega en dos semanas está listo no el proceso depende de tu intimidad con el Espíritu Santo usted sabe porque las familias cristianas están patas arriba porque no hay presencia del Espíritu Santo porque hay ausencia de estar familiar uno les pregunta ¿oran? ¿están orando? sí, claro que sí yo corro sola en mi cuarto y usted no, yo oro solo en el baño y usted su hijo no, yo oro solo en mi cuarto yo verán ¿y dónde está la unidad? ¿y dónde está que son una familia? cuando uno habla de estar familiar y se lo vean bien y eso existe pues sí existe y es necesario porque una familia que ahora unida es una familia bendecida una familia que depone que aparta que saca de en medio de ellos las diferencias que tienen el disgusto que tienen la raya que me hiciste coger ayer y se agarra el hombre y se agarra la mujer y agarra a sus hijos y vamos a orar es una familia que ha entendido que en Cristo si somos más que vencedores gloria a Dios el nuevo nacimiento ya dijimos que es una analogía en lo que es el embarazo pero el nuevo nacimiento podemos llevarlo a mirar que es igual a una nueva manera de pensar si hay cambios en tu pensar hay cambios en tu actuar si tu piensas diferentes en ti se manifiesta fruto romanos capítulo 12 versículo 2 romanos 12 romanos 12 2 cuánto dan gloria a Dios mire mire lo que dice Pablo no te conformes a este siglo sino transformate por medio de que de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ahora Pablo arranca diciendo ese versículo no te conformes o sea no seas conformista con el estado en que estás tú eres cristiano si por supuesto no se da cuenta la cadenita que tengo dice Jesús tú eres cristiano claro yo soy cristiano porque mis papás son cristianos eso es un concepto que hay que sacar de la cabeza tú eres cristiano al pastor no le parece poco la camiseta que tengo mire la que bonita dice Cristo vive en mí tú cuando la cuando Pablo cuando Pablo empieza diciendo no te conformes para salir del conformismo espiritual tienes que cambiar tu actitud hacia Dios usted ora si claro toda la mañana cuando voy saliendo en el carro y tiro la red en el nombre de su señor guárdame esa no es ninguna oración usted debe tener un espacio especial para Dios en su vida Dios se merece que usted tome de su tiempo y lo rinda a Cristo pero es que yo trabajo que va a estar más temprano es que siempre se han recorriendo tienes que cambiar tus actos que te pones a hacer antes de no es que tengo que pasarle revista Andrea donde está vamos a mirar en el Facebook Andrea porque estuviste conectada hasta la una de la mañana en el WhatsApp Javier Romero Javier pusiste 25 like en Facebook a las 12 y media de la noche déjeme estar buscando lo que no le interesa y busque a quien le interesa busque a Cristo porque cuando usted establece hábitos diferentes en su vida Cristo se glorifica sobre usted y en usted esto de darle a Dios en primer lugar no es una simple monedilla esto se trata de vivirlo esto se trata de que el que está difundido ya Dios sabe aquí me tiro al costado Señor en nombre de Jesús gracias te cansaba ven no 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 aún tu cansancio tiene que rendirlo a Cristo porque tu actitud le dice a Cristo quien es el para ti ya oré ayer oré 15 minutos ayer ahora vuelvo y oro el martes o sea ya 5 minutos por día no eso no te sirve y no se trata de tiempo aclaro pastor entonces usted pretende que no trabajemos para que oremos se ve ideal pero no es eso lo que te estoy diciendo se trata que en medio de tus afanes que en medio de tus preocupaciones y en medio de tus luchas habrás un espacio donde Cristo sea más importante que tu madre se trata de eso mientras usted no lo haga usted no se define que yo soy tan espiritual mire pastor yo camino casi en el aire eso es mentira lo espiritual de una persona no se mide por lo que dice que es sino por el Cristo que se puede en medio que se puede en medio por su humildad por su obediencia por su audiencia por su bondad y le digo algo esta palabra cuando el Señor me inquietaba predica acerca del nuevo nacimiento al primero que confronta es el que está aquí con el micrófono porque yo tengo luchas también yo soy hombre de carne y hueso y mi temperamento y mis temores y mis afanes tengo que llevarlos también y rendirlos a Cristo tengo que rendirme ante el Espíritu Santo y decirte yo no puedo con todo esto y usted tiene que hacerlo también me decía el hermano Juan Porto que hoy no lo veo está en espíritu no lo veo que estamos viendo dos milagros y no estamos creyendo eso es una tremenda verdad estamos viendo la mano de Dios todos los días y actuamos como si no lo conociéramos está la olla puesta pero la estufa apagada no sabes que va a pasar y de repente llegó tocaron te llegó la bendición y con todo eso dice Dios mío ¿dónde estás tú? porque es que queríamos no solo que se llenara la olla sino que también se llenara la cuenta sino que también llegara y me metiera en los pagos de billetes de cien mil que no los conozco todavía por debajo de la puerta no se trata de esto en la medida que tú aprendes a conocer lo detallista que Dios te darás cuenta lo grande que sea mire ¿cuánto tienen esposa aquí? Gloria a Dios su esposa lo ama a usted y si lo ama ella va a mirar con agrado la chocolatina de quinientos pesos que le trajiste hoy o el ramo de rosas del cien mil que le lleva mañana o el porche que le pongas en la puerta dentro de dos años ella va a valorar el detalle no el tamaño del regalo yo espero que digan amén las esposas ¿por qué? porque se trata de la intención de usted hacia ella lo que tiene que decirle que es tan importante es para su esposo y de la misma manera actúa Dios si usted es agradecido con Dios por el simple hecho de que usted pensara que se iba a comer el arrocito al puente y llegó el hermano y le tomó la puerta y le dijo ay hermano perdóneme que le interrumpa que le moleste la vida a esta hora pero yo acabo de comprar dos pollos cansado y y estoy tan aburrido de comérmelo solo que ¿será que me permite que los comparta con usted? no se va a molestar me tengo que decir eh gloria a Dios si usted valora ese detallito de Dios se da cuenta lo grande que es y dice la Biblia que si en lo poco eres fiel en lo mucho te encontrará y no estoy hablando de ese montón no estoy hablando de una verdad bíblica porque nos hace falta ser agradecidos con Dios queremos ver lo apoteósico queremos ver lo que llena los ojos lo que llena los oídos lo que llena las manos y no nos damos cuenta que Dios está esperando que con ese detallito que con ese granito de arena que te mandó espera ver tu actitud porque un pastor de mi talla tantos estudios teológicos tantos viajes 1950 horas de avión talla internacional 195 ojos azules Armani a bordo Rolex en la mano será que yo me merezco ir a predicar a una iglesia en la chinita no señor eso no es de un hijo tuyo oiga que privilegio es que usted predique debajo del palo de almendra que está allá al frente porque ese es un privilegio que Dios no le da a muchos y que solo el que entiende que el Espíritu Santo es real se atreve a despojarse de la vanagloria y la vanidad y rendirse ante Dios y decirle úsame conforme tú quieras usarme amén el nuevo nacimiento definitivamente es una prioridad no es una opción mire hay dos preguntas propias de quien no ha nacido de nuevo que estoy haciendo aquí para que estoy haciendo lo que estoy haciendo oiga Jesús confrontó a Nicodemo fuertemente cuando en su raciocinio Nicodemo dice oye y es que el hombre como hace el hombre adulto para volver a entrar al vientre de la madre estaba hablando en su lógica ya Jesús le dijo oye tú eres principal en Israel y no sabes esto lo que nos dice es una confirmación de una palabra que Pablo dijo dijo la ley es espiritual y es poderosa es pura ya la ley o sea Jesús no vino a negar nada Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito como tenía que cumplirse ya entonces la confrontación de Jesús a Nicodemo no fue para que Nicodemo se sintiera menos que nadie fue para que Nicodemo se diera cuenta que lo que él conocía que lo que él conocía era pequeñito comparado con lo que estaba por conocer porque cuando le digo si no no naces del agua y del espíritu no puedes entrar al reino de Dios le estaba dando un horizonte diferente a Nicodemo le estaba diciendo Nicodemo no es tu religión no son tus tradiciones no son tus fiestas nacionales no son tus ritos no es tu dinero en tu fe en el Dios de los cielos la que va a cambiar tu vida y de eso se trata mire es necesario nacer de nuevo es necesario atreverse a reconocer que nuestra vida necesita un cambio mientras usted no reconozca que su vida necesita un cambio seguirá siendo un objeto de segunda mano de otro pastor así es el día que usted se da cuenta que usted no es segunda opción para Cristo sino que siempre fue la primera opción ese día usted dice cuan valiosa cuan valiosa soy para el Señor y es tiempo de que usted se atreva a entender que no vale la pena permitirle más a ningún hijo del diablo que ponga su mano sobre su vida y que haga con su vida lo que le da la gana es tiempo de que usted se despoje de su lógica si usted vino aquí para que Dios le dé un empleo vino al lugar equivocado esto no es una bolsa de empleo si usted vino aquí para que Dios le cambie la manera de pensar a su marido vino al lugar equivocado vayan del bonde cabala que él dice que se lo trae en seis horas de rodillas aquí Dios no hace eso si usted vino aquí para hacerse millonario vaya y compre el baloto es más fácil por allá que por acá usted vino aquí y yo rogaba al Espíritu Santo que esta palabra fuera de sonada porque Cristo viene por una iglesia santa y Cristo quiere que usted sea parte de esa iglesia santa de esa iglesia que se atreva a decirle al pecado no más que cuando venga y te llame y que mi reina preciosa te vi la foto en el whatsapp como es tan hermosa y tenía seis meses que no te veía y te dice que te espera en la puerta del refugio del guerrero tú sabes a qué te está invitando no vale la pena seguir allí no vale la pena seguir en esa condición vale la pena rendirte a Cristo para que Cristo te dé la posición que él decidió darte aquí y yo no creo en la doctrina del reino ahora pero si creo que mientras estemos en esta tierra y estemos caminando con Cristo y Dios vaya como poderoso gigante delante de nosotros siempre habrá una manifestación sobrenatural de Dios a favor de sus hijos cuento lo que y el tiempo de creernos que somos hijos de Dios el tiempo de creernos que Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia el tiempo de creernos que hay 3533 promesas escritas en esta Biblia y en esa que tú tienes en la mano y todas son para ti es tiempo de que dejes de buscar al Dios como el Dios bombero cuando tengo un problema voy lo busco oro me congrego y cuando se resuelva chao no lo busco no me congrego porque tú tienes que estar con Dios en todas en escasez o en abundancia en sanidad o en enfermedad porque aquí es donde se prueba nuestra fe realmente el que ha nacido de nuevo sigue teniendo luchas amén sigue pasando pruebas por supuesto sigue viviendo circunstancias donde puedes salir del mundo pero sabes que pasa que en medio de la lucha de la prueba de la circunstancia o de la abundancia tu corazón no se aparta de Cristo ese es el fruto más grande que da el que ha nacido de nuevo es que que calor está haciendo si nosotros sentimos este calor imagínese lo que le espera al que va para el infierno esto es una práctica uno dice no quiero seguir practicando por eso compramos dos abanicos por eso prendemos el aire acondicionado y la mejor manera de alejar esa Hebreos 6 y Hebreos 10 habla de la horrenda expectación de hermor de fuego eterno que le espera a los que conocieron a Cristo a los que degustaron la palabra a los que tomaron las mieles del Espíritu y retrocedieron dice hay una horrenda expectación de hermor de fuego eterno y si usted aún no ha deleitado su alma en la presencia del Espíritu Santo pues no sabe de lo que se está perdiendo y estamos a tiempo hoy de decirle al Espíritu Santo que necesito en mi vida yo te invito a que te coloques sobre tus pies y a que a que seamos un cuerpo una familia lo que seamos la amenaza